Siendo el anfitrión de la reunión podrás compartir pantalla. Para ello harás clic en el botón de compartir pantalla de color verde y deberás seleccionar cuál es la pantalla que deseas mostrar. En el caso de querer compartir un vídeo que tenga sonido o una presentación con música deberás habilitar la opción compartir sonido para que los participantes puedan escucharlo. Para ello deberás ir al botón más que aparece a la derecha de la barra de menú y seleccionar la opción compartir sonido. Hay varias opciones que podrás ajustar para garantizar la seguridad de la reunión. Por ejemplo puedes deshabilitar la opción de anotaciones para que los participantes no puedan intervenir realizando trazos sobre la imagen que estás compartiendo. Para ello deberás ir al botón de más y hacer clic en deshabilitar la anotación para otros. Dentro del botón de seguridad disponible en el menú principal verás las opciones de permitir que los participantes compartan pantalla, tengan acceso al chat, permitir que puedan cambiar el nombre, permitir que reactiven sus micrófonos y que puedan iniciar vídeo o sea activar sus cámaras. Podrás activar o desactivar todas estas opciones. También es posible suspender las actividades de las y los participantes. Esto lo que hace es no permitirles reactivar el vídeo, el audio o compartir pantalla. Entre las opciones de seguridad también podrás habilitar la sala de espera. Aquí verás como un participante quiere ingresar a la reunión y Zoom pide autorización para dejarlo entrar. Dentro de la reunión en la pestaña de participantes tendrás la opción de silenciar a todos. Si haces clic sobre ese botón, Zoom va a silenciar todos los micrófonos de los participantes. Aún así podrán volver a reactivar sus micrófonos. Para que no puedan volver a habilitarlos, deberás ir al menú de seguridad y desmarcar la opción reactivar el micrófono por ellos mismos. Zoom ofrece también la posibilidad de grabar la reunión. Para ello tendrás dos opciones, grabar en la nube o grabar en la computadora. Si decides grabar la reunión en tu computadora, una vez que finalices la reunión, Zoom compilará la grabación y la guardará dentro de la carpeta Mis documentos de tu equipo. Por el contrario, si optás por la opción de grabar en la nube, el archivo se subirá automáticamente en tu cuenta Zoom. ¡Suscríbete al canal!